Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares? Entra ahora mismo, telemundopr.com ¿Quién debe pasar a la próxima ronda? ¿Quién gana hoy? Usted decide ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por los 10 mil dólares? ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por los 10 mil dólares? 1-2-4-8-0-1-1-6 Siempre que podamos ayudar, lo vamos a hacer Esto es Puerto Rico Gana, vamos por una pausa, no te vayas